Miren como van las motos, miren Wow, y si se cae la moto Ahí está mi moto amigos Mi destino es Lago Agrio Bueno, aquí vamos amigos Esta es la forma de como va la moto Que tal amigos, bueno como estamos El día de hoy me ha tocado Un viaje chicos al oriente Nos vamos desde Quito, la capital Hacia Lago Agrio Y bueno, según tengo entendido Hace unos meses atrás hubo un derrumbe Y no hay acceso para vehículos Solo para motos por un puente Que han hecho como una tipo taravita Eso vamos a verlo El día de hoy, hasta llegar a Lago Agrio Desde Quito, hay 5 horas Con 9 minutos Claro que yo me voy a hacer más Porque voy a ir deteniéndome Haciendo escalas, tomando fotos Haciendo videos, ustedes saben Pero bueno, estamos aquí full Miren, está cambiadita de aceite El día de ayer Hicimos el cambio respectivo de aceite Hemos chequeado que las llantas Estén en buen estado Y bueno pues Vamos a ver cuánto tiempo Tardamos en llegar hasta Lago Agrio Así que amigos, estén pendientes Porque esta aventura empieza ya Nuestro recorrido empieza en Quito, Ecuador Con el objetivo De llegar a Lago Agrio Para conocer Cómo se encuentra el estado de la vía Ya que desde el deslave Que ocurrió en junio del 2020 En la vía Baeza El Reventador Por erosión regresiva Hasta el momento No hay paso para vehículos Solo pueden transitar motos Con la ayuda de una taravita improvisada Bueno amigos Voy a ponerme Ahora sí que un poco El chubasquero Porque Está haciendo un frío tremendo Y eso que todavía no llegamos Ni al Chaco Pero bueno Ya les informo Cómo Cómo está esto acá Porque en Baeza Creo que hay un desvío Entonces ahí toca preguntar Si es que hay paso Porque tengo entendido Que solo están dando paso A las motos Porque Todavía no arreglan Me imagino que el derrumbe Fue grande Y ahorita vamos a grabar eso Pero mientras tanto Si voy a taparme con Esta chaqueta Acá en la chubasquera Porque hace un frío tremendo Y eso que no ven Que está lloviendo Ojalá acá en el Reventador O un Chaco No esté lloviendo amigos Pero bueno Ahí vamos Miren cómo está el clima Cómo está la vía Frío frío Voy a ponerme los guantes Está bien Porque Hay que ir preparado Aquí hace frío Y cuando más Vas en la moto Vas recibiendo todo el aire Entonces si sientes el frío Así que ahí vamos amigos Vino que no llueva nada más A ver amigos Se puso Bien fea la cosa Miren Miren cómo está acá Ya de neblina Está feísimo El clima Jamás no se me escucha nada Por el viento Que complicado Este clima Y un frío Que ustedes no se imaginan Subir a la cordillera En moto Hacia Papayacta Es un recorrido Muy audaz Ya que si no vas Con el equipamiento Indicado Como yo La pasarás Muy Pero que muy mal Con el frío Así que si van a viajar Al oriente en moto Vayan muy bien Abrigados Aquí estamos llegando Hacia la laguna De Papayacta En el Napo La laguna De Papayacta Conocida Conocida principalmente Por sus aguas termales Y medicinales Y por su laguna De este lugar Se extrae La mayor parte De agua potable Si pasas por aquí Tienes que conocerla No seas como yo Que pase de largo Bueno amigos Vamos descendiendo Vamos viendo los paisajes Por aquí Más allá De la cruzadera De odo Porque si veía Rátulos que decía Precaución Oso cruzando Pero por esta parte De acá Ya no se ve Que por aquí Creo que ya no andan mucho Los osos ¿Dónde será el derrumbe Que Que gran parte De la vía Se fue amigos Y que no hay paso Para Carlos Todavía para Lago Agrio Directo Si no que toca Desviarse Aún no vemos El desvío Pero bueno Ahí vamos Amigos Amigos Bueno amigos Hemos llegado A un pueblito Pequeño Miren Hay artesanías Bonitas Acá hay una Una bonita virgen Dice virgen El cisne Está aquí La virgencita El cisne Bueno Como ya son Las dos y cuarto Yo voy a Hacer una parada técnica Aquí como les dije Amigos Para Para almorzar No Vamos a meternos aquí Vamos a hacer Una parada técnica Aquí gente Para ir Para almorzar Aquí Esperamos que la comida Sea rica Aquí Bueno Bueno Para almorzar Para almorzar Para almorzar Aquí Aquí ha sido No Sí Porque el camino Era así Todo esto es lo que se ven Que yo también Sí 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 Esto es parte Diría Bueno amigos Aquí Aquí ha habido Un primer derrumbe Porque Como ven Han puesto Esto es provisional Y miren Se ve que Todo esto Pues se tapó ¿No? Y hay señaléticas Ahí Digamos Hay La calle Era así ¿Ven? Pero bueno Esto es parte Antes de llegar Antes de llegar Al Chaco Al Chaco Bueno amigos Seguimos Seguimos Por acá Ahí Este todavía No es el grande Derrumbe Que hubo ¿No? Pero parte De él Sí Por acá Ahí Hay señales De drongos Porque hay un vehículo Que está dañado Está dañado Ese carrito Y pues Por ahí Bueno amigos Llegamos Al desvío ¿No? O a la ye De Paesa Es bueno amigos Por acá Es donde tenemos Que irnos Porque por acá El camino Es más largo Ahorita les enseño El mapa Cómo es que está Claro Aquí está el mapa Y es una vueltota Miren Buenas Amigo ¿Cómo está? Una pregunta Amigo No sabes Si hay paso Por ahí Para ir al lago agrio En moto No más En tarabita Están pasando Y ahí Aquí el desvío Está lleno De los buses No más Solo motos Ya mi pana Le agradezco mucho Efectivamente Miren Lago agrio Apenas se ve acá arriba Lago agrio Baezas Para acá Y el ten Y el ten Entonces Este camino Ahorita Están cogiendo Los buses Y transportes Todos los carros ¿No? Porque Hay solo una tarabita Que es para Para motos Este carro Me imagino Que no va al lago agrio Obviamente Va más cerca Pero Eso nos acaban De informar Aquí en el desvío Y entonces Bueno Como ven Se quedó por aquí No más O hasta Un lugar Es cerca Pero acá Solo van a ver Que pasan motos No hay Paso para Para transporte Público Ni livianos Ni pesados Solo motos Ya vamos a ver La tarabita Donde es que están Y Porque por acá Es el derrumbe Y Y vamos a ver Eso como está amigos Bueno Continuemos Hacia el lago agrio Supuestamente Tenemos Como Tres horas De viaje Vamos a ver Cuanto nos marca El mapa ¿No? Tres horas Once minutos Nos dice Bueno Tres horas Once minutos Nos dice Vamos a acelerar Ahora sí Vamos a acelerar Vamos a acelerar Vamos a acelerar Miren amigos Yo voy de viaje Y todo esto En un mundial A quien se le ocurre Perderse ¿Verdad? Un partido Súper importante Para la semifinal Pero obviamente Yo voy apoyando Vamos apoyando Argentina Amigos Porque toda Latinoamérica Debe estar conectado Con esto Con eso Yo voy viajando Sí pero Voy conectado También con el partido Voy Apegado al mundial También Estamos en el Chaco Aquí nos falta Dos horas Y algo Para llegar Al lago agrio Dos horas Cuarenta minutos Creo Pero Estamos a buen ritmo Súper chévere Así que nada amigos Seguimos Seguimos Ya les digo El valor Cuanto cobran En las motos Para pasar la tarabita Aún no me toca Pasar la tarabita Pero Ya vamos a ver eso Así que Vamos para allá La tarabita Buenas Para al lago Disculpe Ah por arriba Se va ¿Dónde está la tarabita Más arriba? Gracias Bueno gente Como ven Hasta aquí Llega el camino Normal Miren Hasta ahí Seguía eso Pero La tapaba Hay una vía Que hay por acá Que me dicen Que tengo que coger Vamos a ver La tarabita Amigos Es por esa calle De aquí Vamos a ver Cuanto cobran Porque dicen Que están cobrando Por el paso De la tarabita Es como un peaje Me imagino ¿No? 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 Si ven como está feo Esto amigos Quiero ver Quiero ver Quiero ver Dónde está La famosa Tarabita Oh Miren Por acá Siguen derrumbando Y aquí Y aquí da miedo Frenar Porque Esto es gravilla Y ahí Yo siento Que me voy a caer Amigos No sé para dónde Es Pero miren Como está Esto ¿Cuál es la tarabita? Ah Acá está El derrumbe Bueno amigos Conversando Con Personal Que se encuentra Acá Esto comenzó En mayo ¿No? En marzo Perdón Del 2020 Marzo del 2020 A causa de Unas cascadas Que estaban allá ¿No? Ya Por causas naturales Obviamente Y bueno Ya tiene bastante Tiempo Ya estamos 2021 Ya ve Ha pasado ya Un año Ya estamos Ya ha pasado dos años Amigos Estamos en 2022 Por Dios Esto fue en el 2020 En mayo del 2020 Perdón Mayo me dicen Y bueno Me cuentan que Pues Están trabajando Desde esa fecha Hasta el momento Pero miren Como está esto Está total Esto aquí ¿No? Miren Y bueno Ahí como les digo Maquinarias acá Ahí están trabajando ¿No? Como ven Personal acá ¿Qué tal amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Y bueno Vamos a seguir ¿No? Vamos a seguir Bajando Y venimos aquí ¿No? Le tomaron fotito A la Ah le grabaron A la mamalona Bueno Vamos a seguir Hasta abajo amigos Bueno amigos Vamos a bajar Por acá Por acá es la tarabita Que Que se encuentra Y que pues Este uso exclusivo Solo para motocicletas Porque Creo que no hacen Todavía para los carros ¿No? Miren amigos Voy a grabar acá El puente El puente Quiero grabarlo Por allá es Allá Bueno amigos Yo voy a hacer Una parada técnica Aquí para grabar Vamos a ver Miren Todo esto Está un desmadre Total O sea Todo esto Imagínense Se ha llevado Las La creciente Miren Incluso hay Una pequeña Cascada Como verán Y que cae ¿No? Totalmente Acá Wow Miren la parte De acá Baja Bueno Vamos a ver Si podemos preguntar Vamos a ver Si podemos preguntar A uno de los Trabajadores De acá Si me dan Alguna información Acerca de De esto De lo que está sucediendo Amigos Me pueden regalar Una pequeña Entrevista Voy a preguntar ¿Cuánto está el costo? Creo que una moto Va a pasar ahorita Pero primero Solo pasan las motos Ay, ay, ay Miren Miren como va Amigos Miren Miren como van Las motos Miren Wow Y se cae la moto Y ahí van las personas Es una locura Una locura Eso Ay no Wow Eso es una locura What the fuck Eso no lo había visto Nunca yo Buenas A ver Comentenme Buenas tardes Esta es la tarabita Para las motos ¿Verdad? ¿Qué precio tiene Para una moto Que pase? Y ahora Estamos poniendo Ya Los carteles Ahí están Los precios Y el horario Ya A ver amigos El horario está Desde las 6 am Hasta las 6 pm Que es la última pasada ¿No? De 6 a 6 Una persona 2 Una moto 6 Una moto De alto cilindraje De 500 810 dólares 6 dólares 6 dólares Más 2 dólares Por persona ¿No? El Viene Viene en conjunto La moto Y el que maneja 6 dólares Ya Y la persona Aparte Aparte 2 dólares Total sería 8 dólares Ya Bueno Vamos a pasar amigos Por aquí Ese es el valor Que 6 dólares La moto De bajo cilindraje ¿Hasta la 200? Hasta la 500 De 100 Hasta la 400 Hasta la 400 56 dólares Ah ya De 500 De 800 La de alto cilindraje 500 800 Si Ya Listo Ok Bueno amigos Y No se demora en venir ¿No? No De idas Es 46 segundos Regreso Como va de gravedad Claro Va de bajada Cuando ya Me viene Con el motor Ya le jalen Entonces Es un minuto 20 Dependiendo Ya Ok Entonces ahorita Lo que viene Ya entro yo ¿No? Ok Ya te paso el motor Para que lo vayas viendo Ese es el motor Osea es el que jala Esa maquina de ahí Ah Si Mira amigos Este es Miren El mecanismo ¿Ese motor Es de moto O de No Estacionario Ah ya ya Es por ello Que es el cobro ¿Verdad? Si Porque ellos Utilizan Pues gasolina El equipo Que han hecho Para hacer esto ¿Esto es una empresa O esa parte? No Es particular Particulares Ah ya ya Vamos a verlo También Osea ¿Cuando va a estar Habilitada esta vía? No sabes La verdad No sé mucho al respecto Ya Supuestamente En las noticias Que el 20 de este mes Ya tienen que Tienen que Entregar Ah ya Para el 20 de este mes Pero no vemos nada Todavía Que estés ¿Sí o no? Claro Nosotros Somos expertos En la materia Pero Lo que Podemos visualizar Creo que Cualquier persona Puede darse cuenta Que Que no Pues no van a cumplir Obviamente Miren Recién está Esto es Enterito Para el 20 de este mes No van a acabar Sí amigos Como ven Esto está Largo Largo No sé Cuántos años Se tarden En En terminar Esta obra Pero yo la veo Realmente Mega gigantesca Para poder terminar Bueno Lo cierto es que Tienen dos meses Aquí Para cruzar motos Dice que se ahorra Cuatro horas Por esta vía Y es verdad No Si está muy largo Por allá Por Loreto Al menos Si vas desde Quito A la Guagri Bueno Estaremos a la expectativa Amigos De que ocurre Y como es El trámite De pasar allá La cuestión es que Queríamos llegar Hasta este punto Para poder Ver como es La experiencia De pasar Una moto En Taravita Acá les dejo Como ven Los precios Pasos opcionales De la Taravita Horarios de 6 de la mañana 6 pm Es el último viaje Como lo ven Una persona Dos dólares Una moto De De 100 a 4.50 Seis dólares Incluido el chofer Aparte va hacia otra persona más Ya es dos dólares ¿No? Y las motos De alto cilindraje De 500 800 Diez dólares Incluido el pasajero Obviamente Es lo que te cuesta El valor Para poder Cruzar al otro lado ¿No? Que son algunos metros Vemos Bueno Una vez que enciende El motor Empieza el trabajo De dos maquinistas Que jalan La cabina De la Taravita Con el mecanismo De unas poleas En la cabina Caben hasta Cuatro personas Y con la capacidad De incluir Una motocicleta El costo De la Taravita Por persona Es de dos dólares Los pasajeros Que desean cruzar Hacia el otro lado Les espera Unas camionetas Luego de ahí Las camionetas Lo dejan Por el reventador Lo cual tiene La opción De coger Los transportes Putumayo Quienes los llevarán Hasta el lago agrio Bueno amigos Vamos a pasar La moto En Taravita Estamos dirigiendo Hacia el lago agrio Por la vía Del reventador ¿No? Esta es la vía normal Y ese motor De allá Hace que pues La moto Pase Miren Ahorita están acomodando La moto En esta Especie de Taravita Pequeña ¿No? Y es ahí Donde tiene que llegar Hasta el otro lado De allá amigos Así que esa va a ser Mi experiencia Acá como ven Pasar la moto En Taravita Esa es la forma Amigos De cruzar Por esta Taravita Como les digo Este es el motor Que hace que Que funcione Todo eso ¿No? Ese motor De ahí Hace el milagro Amigos Ahí está asegurándose Ahí la alzan Un poco Ahí está mi moto Amigos Con ella Estoy llegando Mi destino Es lago agrio Y Y es la única Forma de pasar Por el momento Ahora Por este lugar Que causó el derrumbe Bueno Aquí vamos Amigos Esto es Esta es la forma De como va La moto De la moto si no demoro mucho la avenida es como por gravedad viene viene mas rápido como hemos pasado no? de ese lugar de alla miren que esta lejos 250 metros aproximadamente y bueno de aqui para alla vean como esta la via yo creo que se compone mas aca pero hasta aqui hasta el momento pues no esta todo un desastre total bueno esta feisimo esto por aca hay unas rocas muy grandes como vean y bueno como ven toda la via se encuentra asi es por aqui el paso la mayoria viene solo personas y bueno no son mucho mas he visto que son personas es que esta con un tronco mas he visto que hay personas nomas que vienen como que se ven se me raspó ay dios esta feo esto feo feo 1 2 3 3 3 a mira como se raspuesto ya se daño incluso ah no por donde es la bajada por alla o por aca por a mi mas donde sea bueno que feo que sea se haya mirado ahi bueno amigos después de batallar un poco porque la moto es pesada pudimos cruzar la parte afectada del camino para continuar nuestro recorrido hacia el lago agrio miren aqui esta el rio reventador esto es sucumbidos amigos ya les da la bienvenida sucumbidos aqui te vamos lago agrio esto esta muy hermoso si hermoso como siempre esta como hacienda no se pero siempre la han tenido una osteria es una osteria muy bonito bueno gente osteria el reventador bueno amigos estamos llegando ya vamos a tanquear la moto miren que desde la que tanquea ya saliendo de Quito no he tanqueado hasta ahorita tengo dos rayitas y solo le puse 4 dolares estanque full ahorita voy a ahorita voy a ver cuanto se me va los 5 si va no 4.50 llenados muy bien amigos bueno espero que este recorrido así les haya agradado un poco y pues comenten que les gusto que tal les parecio la tarabita para poder pasar las motos bueno amigos se cuidan un montón nos vemos como siempre en un proximo video recuerda que tus sueños sean mas grandes que tus miedos nos vemos vamos Gracias por ver el video.